Buenas noches Me he chingado mi tristeza Hoy te busco y veo En mi pobre vida padre Una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi rido Estos brazos del cuente Yo sé que me has querido Como quisiste a nadie Como no podrás creer Se dio el juego de remate Cuando vos pobrea te encanta Dame que haz la pobreza En la casa de mis hijos Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morlacos de los años Te ríe y canta La marchanda Como juega el gato Maula Con el pícero Hoy te ves el mar lleno De infeliz ilusiones Que inculpieron Con el pícero Con las amigas En el avión La vino entre bañanes Con sus locas depuraciones Donde el río Fánica la bodica Quiero ver a pretensiones Se ha entrado muy adentro Pobre mi corazón Nada debo agradecerle Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces Y lo que hagas Los favores recibido Debo haberte los pagados Y si alguna deuda chica Se quede a mi vida En la cuenta de lo caro que tener Se ha cargado Mientras tanto Que tus trempos Pobres triunfos Pasajeros Se ha larga fila De riqueza Y placer El bacán Que te acamala Y a pesos Que te abracen Las paradas Con caprichos Y lo que Que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana Cuando se diga De escuela Hombre viejo Y no tengas esperanza Pobre corazón Sin precisar Son ayudas Si te hace falta Un consejo Acordate de este amigo Y al placer te llevo Bailar en lo que pueda Cuando llegue La ocasión Todo lo que pueda Y al placer te llevo Un consejo Y al placer te llevo Y al placer te llevo